Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy quise traer para todos ustedes algo diferente. Una cerveza muy especial que para algunos expertos es un estilo que se encuentra en peligro de extinción. Directamente de Bélgica de la cervecería Lindemans, traemos Apple Lambic Beer. Si quieres conocer un poco más de esta interesante cerveza, quédate en el canal. Esto es BeerJoy. Bien amigos, ¿qué podemos decir de esta cerveza? Bueno, antes de adentrarnos a esta en lo particular, pues conviene adentrarnos un poquito a este estilo un poco distinto llamado Lambic Oil. Es lo que le dicen algunas cervezas lámbicas. Es un estilo que entra en la categoría, según la guía de la BJCP, entre las cervezas ale ácidas europeas. Especialmente este estilo cervecero proviene de Bélgica, especialmente de la región de Bruselas. Y como característica que tiene esta cerveza es que está elaborada, es prácticamente una cerveza de trigo salvaje. Pero que su fermentación es muy distinta a la fermentación de la mayoría de las cervezas. Esta cerveza, su diferenciador más importante es que es una cerveza de fermentación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que se dejan en el fermentador la cerveza o el mosto, pues a diferencia de otros que se dejan en un fermentador sellado por días, semanas, meses, dependiendo del estilo, en esta ocasión se deja abierto el fermentador al aire libre prácticamente, destapado. Entonces, entran todo tipo de microorganismos que se encuentran viajando en el ambiente que van a influir en esa cerveza y van a hacerla a veces de fermentación. Entonces, esto le da sabores muy especiales y tiene como característica que le imprime ese tono de acidez que es característico de este estilo cervecero. Y bueno, y existe la eslámbica en general y existe específicamente una subcategoría que es la eslámbicas frutales o de frutas, como es este caso, que es una de manzana, en donde les he agregado cierto tipo de frutas. Hay algunos casos donde son frutos rojos, había, por ejemplo, cuando compré esta, había también una de framboesa, pero me llamó más la atención esta. Es una cerveza que no es común, cada vez se fabrica menos. Y bueno, era, en su historia, dice que eran ales salvajes, espontáneamente fermentadas de la zona y alrededor de Bruselas. Y eran provenientes de la tradición de cervezas de granja y mezcladores con varios siglos de antigüedad. Y poco a poco cada vez se fue produciendo menos esta cerveza y algunos de sus características de origen fueron modificadas al momento de industrializarse un poquito más. Bien, la propia guía de la BJCP nos habla de que, bueno, son cervezas que no suelen ser, tener gran cantidad de amargor, todo lo contrario, suelen ser muy pocamente amargas. Aquí en el caso de México, esta cervecería de Lindemans, el importador es una cerveza artesanal mexicana, que es Primus. Y, este, y bueno, cada vez se producen menos y son muy especiales, ¿no? Este, en este caso, pues, tiene, son de grado alcohólico bajo, entre los 4 y 3 grados. Esta tiene 3.5 grados de alcohol por volumen, 250 mililitros. No es una cerveza, digo, para su tamaño y nivel de alcohol, eso es una cerveza, pues, pues, no muy económica. Este, me costó, si no recuerdo, no es tan común de encontrarla tampoco. La encontré en un supermercado a un precio de 66, 67 pesos, que estamos hablando de un poco más de 3 dólares. Entonces, este, pues, bueno, pues, no dejemos pasar más el tiempo. Se, eh, se recomienda beber en la temperatura entre lo frío y lo fresco, y en una copa, este, con tipo de champán. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pasamos al estape y servido. Pasamos al estape y servido. No tiene nada la corcholata. Tiene un aroma como a un vino espumoso, como a sidra. Vamos a ver, vamos a hacer el servido. Pues, se ve como una sidra. Bueno, amigos, pues, pasemos al análisis visual. Pues, como les dije, parece un vino espumoso. Una sidra. No es tan intenso la efervescencia como en un champán, pero sí es como un vino espumoso, una sidra. Un color dorado pálido, un poco pajizo, pero al unísono brillante, crujiente, de intensa carbonatación. Muchísimas burbujas a lo largo de la copa. La espuma era muy abundante al servirla, pero rápidamente se disipó. Blanca. Prácticamente nada más existe una breve cubierta con una coronita para proteger un poco el líquido. Pero aún así se está desvaneciendo. Burbuja, pues, este... Muy pequeña. Y, pues, no hay más que decir. Aroma. Aromas dulces. Predomina el aroma manzana. Manzana verde, manzana... Amarilla. Ácida. Huele como un vino espumoso, como una sidra. Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es la mejor manera de describirlo. No huele como una cerveza. No se aprecia el lúpulo. Sin embargo, la guía de la BJCP dice que así debe ser. En este estilo de cerveza en particular, los aromas deben predominar. Y también en el sabor, predominantemente se manifestará, primero, la fruta de la que se trate. Incluso hasta en la apariencia, ¿no? Hay diferentes lámplicas frutales. Por ejemplo, he visto algunas de frambuesa, que la cerveza es roja. En este caso, pues, es la manzana. Y predomina los aromas de la fruta, en este caso de la manzana. Y la levadura salvaje, que es una de las protagonistas de este estilo cervecero. A diferencia de otros, donde el lúpulo es lo principal y lo que se manifiesta en esta, no es así. Entonces, son sus aromas, amigos. Sensación en boca y sabor. No dejemos pasar más el tiempo y vayamos a lo único importante. Sabor y sensación en boca. Para todos ustedes, amigos. Salud. 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 Gracias. Gracias. No, jamás se va a imaginar que estamos hablando de una cerveza, sino de un vino espumoso o que le está sirviendo sidra, o de aquellas bebidas comerciales como el Boone's o el All You Need. A eso sabe, está muy rica, muy agradable, pero no sabe cómo a cerveza, pero es el estilo, está muy rica, sí me volvería a tomar otra, pero no es una experiencia cervecera como tal. O sea, creo que para los que son de ese gusto, se me antoja una cerveza en el sentido amplio de la palabra, o tradicional, ya sea Lager o de las Ale, pero no sé, una Pilsner, o una Pale Ale, o una IPA, o hasta una Stout, etc. Esta no entra en esa categoría. Y para maridar, pues prácticamente no, tiene un retrogusto igual, dulce, ácido, afrutado, corto, al final cortísimo también, limpio, afrutado, dulce, ácido, no hay más, no hay un amargor que se manifieste en ningún momento. En esta cerveza, es bastante agradable, no se convertirá en mi estilo preferido, y para maridarlo, pues yo lo maridaría para acompañar una pizza, o acompañar este, no sé, unas Fisher Chips, o... ¿Saben qué se me antoja con esto? Un pescadito, es como si lo acompañaras con un vino blanco, o sea, es algo así, no tanto como... No, no se siente como una cerveza. No obstante, me agradó. Y bien amigos, tú ya has probado este tipo de cervezas, las Lambic Fruit, o Fruit Amber, o Lambic de frutas, y qué te han parecido, cuáles has probado, cuál ha sido tu experiencia. Comparte tus opiniones en los comentarios de este video. Bien amigos, y si ya te suscribiste, te agradezco mucho, y en caso contrario, te invito a que consideres hacerlo y nos ayudes a hacer crecer este canal. Síguenos también en Instagram y en Facebook como BeerJoyMX. Les agradezco su apoyo, nos vemos muy pronto en el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo. Esto ha sido BeerJoy. BeerJoy.